Este es un video de como se hacen las escaleras de cemento. Pusimos alambre ahí abajo. Y luego ya le estamos poniendo así, así se mira. Y aquí se mira antes, antes que esta terminado. Ahí voy, aquí esta la canoa con la cemento. Y luego, aquí vamos a darle hasta abajo. Después les vamos a enseñar como quedó. Aquí esta. Ahí esta esa, ahí viene. Un camino de escalones. Aquí están los ladrillos que le estamos poniendo a los lados, aquí están. El alambre que se le pone abajo, aquí está. Ahí la llevamos, aquí así va a quedar, aquí viene. Un video corto para que miren. Aquí trabajando en los Estados Unidos. Maestro de cuchara chica. Los de cuchara chica son los de la cucharilla, ¿verdad? Yo soy cuchara grande. Maestro, oh media cuchara, o cuchara y media. Ahora pues, ahí estamos. Bye. Adiós. 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 Adiós.